Hay algunos puntos negros en la transmisión online, ¿cómo tengo la certeza yo cuando hago una prueba? ¿Quién hace esa prueba online? ¿El hermano, el tío, el amigo? Sí, claro, sin duda. Y a nivel universitario pasa lo mismo, es lo mismo. Es un muy buen sistema, que dicen ustedes, de internet, es muy bueno si esto está hace, no sé, 20 años que está. Hay países como Irlandia, que tiene la mayoría de su vocación por el tema del clima, Alaska, lo hacen por internet, bien, pero se parte de varios supuestos, que existe internet, que tiene el computador, que existe la posibilidad, que es honesto al momento de ser evaluado, porque eso requiere una cultura enorme, o sea, ser honesto al momento de ser evaluado. Oye, pero es lo mismo que los cursos online, uno tiene que estudiar más, tiene que ser mucho más honrado en asistir, porque si tú no aprendes, no vas a poder aplicar el trabajo, se supone que es un curso de perfeccionamiento, y si no, no puedes aplicar las cosas que te hicieron. ¿Cómo son las pruebas online? ¿Le mandan ahí mal? Te mandan la prueba, te mandan la prueba, y tú la vas desarrollando en una hora, dos horas, etc. Pero como muy bien dice Marco, y a mí me pasa lo mismo. Pero nadie te mira, o sea, apagar la cámara. No, 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 tú puedes estar mirando, y le puedes pedir a la gente que tengan los, pero igual te copian, igual te copian, y te copian, y algunos profesores ya, hasta con los partidos, imagínate, yo estoy hablando a nivel universitario, Tú levantás la prueba y le decís, oye, en todas horas, mamá me la envían, o sea, y tú calificas y evalúas lo que te envían. Pero no, no hay ninguna posibilidad cierta, cierta, de que, de pruebas de honestidad, digamos, o sea, el tipo que va a copiar va a copiar, y el que no, 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 mamá. ¿Y que hay plataformas especiales para eso o no? ¿Es por el mismo internet, te lo mandan? No, por el mismo internet, bueno, toda la universidad y los colegios tienen sus plataformas, pero, obviamente, son también de fácil acceso, pero están preparadas frente a las pruebas. De hecho, el Poder Judicial, aún más que con los exámenes de grado, en derecho, están haciendo online. Online, o sea, es una cuestión que hace unos años era inmunidad en un agudito. Voy a plantear otro punto que es de muchas discusiones en este momento, pero que es una realidad también. ¿Cómo le enseño a leer a un niño de primero básico? Sí, difícil. Mi hija es profesora en primero básico, pero trabajan en eso, no sé cómo lo hacen, pero algo hacen. Ahí requiere el apoyo de los padres. Sí, sí. ¿Qué pasa en eso? No hay otro. Sí. No hay otro. Mira, no sé, a mí me plantea una disyuntiva de que esto va a mejorar el sistema de moral personal, de honradez personal. Pues se supone de que si yo voy a hacer un curso de X tema, no voy a ser capaz de desenvolverme en ese tema si voy a trabajar. Entonces, es un asunto de vida o muerte. No es cosa de engañar o engañarse. Hay un autor famoso que planteó hace varios años atrás el fin justifica a los medios. Pero no fue Maquiavelo, ojo. No fue Maquiavelo. Tiene aspectos positivos de este sistema. Sí. Sí o sí, van a entrar un sistema de internet como herramienta desde el inicio. Este sistema, lógicamente, cuando uno parte con un sistema con cierta deficiencia, siempre va a haber un pero. Pero potencialmente el crecimiento va para ese lado. Ayer estaba viendo una noticia de Alemania, que en la medicina están haciendo que los cabros chicos o cualquier persona se meta a hacer juegos, a practicar juegos de los que ven los cabros chicos. Porque aumenta la concentración, disminuye el estado disperso del cabros chicos. Y las personas mayores tienen mayor facilidad de captar ciertos tipos de cosas. No tienen problema de conducir o no se distraban fácilmente. Y ayuda a la conducción de una persona mayor. Entonces, hay ciertos elementos que todavía no sabemos hacia dónde va, porque es todo un mundo nuevo. Pero es, lógicamente, en un país de 10 desarrollos, para no decir que hay una parte de Chile que es subdesarrollado, que tiene esos problemas que hay que subirlo al carro. Hay que subirlo, y me imagino que la generación de profesores en las próximas décadas va a ser diferente. Va a tener experiencia de hablar y de hacer clases por internet, porque le van a enseñar en las universidades. Le van a enseñar técnicas, psicología, y un montón de cosas que no se están aplicando en este momento. Pero decir que tenemos problemas, sí, tenemos problemas. Pero hay que adquirir criterios para ir subiéndose al carro. No para volver a una sala que tengamos 45 cabros chicos en clase. Eso no puede ser. Es mejor tener a los cabros chicos todos con computadores en sus casas, y ir modificando su educación, que cada media hora hagan gimnasia, que jueguen. Y tiene que haber un proceso en que se vayan adaptando. Pero decir, oye, esto volver al proceso anterior, yo creo que es delicado. Bueno, vamos a usar esta palabra. Bueno amigos, vamos a hablar un poco de la parasha, ¿sí? ¿Me parece? La parasha que en este Shabbat tenemos es Emor. Volvemos a una sola parasha. Seguimos en el Sefer Baikra. La parasha Emor que leemos en este Shabbat es una... Así como el tercer libro de la Torá, el Sefer Baikra, es un libro que trata de los temas de santidad, en gran parte de ella. De una vida de santidad. Vimos las leyes dietéticas, primero, o sea, las de Cajut, luego vimos el tema de la prevención de afecciones cutáneas, después vimos la prevención en cuanto al tema de las relaciones íntimas, y ahora viene la consagración de los sacerdotes. Así como el pueblo judío es... Tiene que ser kadosh respecto al resto de la humanidad, o sea, consagrarse respecto al resto de la humanidad, dentro del pueblo judío hay otro grupo, un subgrupo que a la vez también tiene que consagrarse, especialmente que son los kohanim, ¿sí? Y eso, de eso, va a hablar de esa consagración especial de los kohanim, de los sacerdotes, nos habla la parasha Emor, que comienza con mucha expresión de Emor, de hablar. Bayom era doné el Moshe, y dijo Dios a Moshe, Emor, y es el a kohanim de Aarón, a los kohanim descendientes de Aarón, y le dirás a ellos, hacia un cuerpo, en este caso Nefesh se refiere a un cuerpo humano, no se impurificará, está hablando de un muerto, excepto, en el caso de los kohanim, y Ligeró, Ligeró va a ser su esposa, la palabra, Ligeró sería, literalmente sería como su cama, pero se refiere a su esposa, y junto con Ligeró, con su esposa, viene Leimó, Uleabif, a su madre, a su padre, Libnó, su hijo, Libitó, su hija, Ileajif, Uleajotó, y a su hermana, Betulá, Acrobá, Eláfasherló, Aitaleish, Laitamá, y también para una hermana que sea soltera, ¿sí? Y por lo tanto, ¿por qué está, o sea, que no se puede impurificar, por lo tanto no puede estar en las, ni tocar, ni estar en la cercanía, de un cuerpo, de alguien fallecido? Leajaló, porque eso lo va a hacer Hol, recordemos que Kadosh, son los antónimos, digamos, Kadosh es lo consagrado, significa algo que se toma, y se separa de los demás, mientras que Hol es como la arena, es como todo igual, todo lo mismo. Y entonces, eso de, la tumatamit, la impureza que provoca el muerto, ¿cuál es el motivo? Bueno, uno de los motivos es porque, recuerden que los Bnei Israel, los hijos de Israel, salieron de Egipto, y en Egipto, esto era una de las tareas que más se ocupaban, justamente, los sacerdotes, que era del culto a los muertos, embalsamamiento, y todo lo que tenía que ver con eso, entonces, hay que separar, eso que se practicaba en Egipto, de lo que el pueblo de Israel iba a hacer, y por lo tanto, al revés de lo que pasaba en Egipto, los kohanim, los sacerdotes del pueblo judío, no intervienen en nada que tenga que ver con los muertos. En segundo lugar, hay una regla en el Talmud, que dice, le fiji batán y tumatán, cuanto más amamos a alguien, de todas maneras, nos debemos alejar de sus retos mortales, y darle sepultura, y en tercer lugar, el Zohar dice que el cuerpo, el Zohar, texto místico, dice que el cuerpo es el depósito del alma, y cuando ese cuerpo se, mientras está el alma, mantiene su pureza, cuando el alma se va en la muerte, entonces, es fuente de impureza, por eso de eso, todo tiene que alejarse, en especial, fundamentalmente, los sacerdotes. Y luego nos habla de, que en señal de duelo, el sacerdote no se rape la cabeza, ni se afeite los bordes de su barba, ni se haga heridas en su cuerpo. Posteriormente, esto se va a ampliar, a todo el pueblo de Israel. El duelo, que era muy común, en el mundo antiguo, de las personas, de hacerse heridas, cortes, en señal de duelo, como flagelarse, afeitarse, raparse la cabeza, justamente eso no tiene que hacer, y no solo los Puanim, sino se va a ampliar a todos los judíos. Consagrados serán, para su Dios. Y no pueden profanar el nombre de Dios, porque ellos representan lo que es sagrado. Por lo tanto, no deben incurrir en prácticas paganas. Ahora sigue con el tema de los Puanim, con quien ellos pueden unir sus vidas. Dice, Isha Zona, mujer, digamos, prostituta, sería la traducción Zona, Bajalala, es una mujer que quedó impedida, de tener, de casarse con un Kohen, por distintas razones, puede ser, Loikahu, de Isha Gerusha, y también una mujer divorciada, Meishá, Loikahu, y Kadosh Ule Loaf, o sea, tampoco con una divorciada, porque él es sagrado para Dios. Después se va a agregar, vamos a ver que, va a mencionar que, en el caso del Kohen Gadol, él no puede ni siquiera con una viuda, que sí pueden los Puanim comunes. ¿Vikidashto? ¿Ocho? Sí, dice, debes procurar que se mantenga sagrado. ¿Vikidashto? ¿Qietleje? ¿Me lo deja un Makrif? ¿Kadosh? ¿Y el Ahk? ¿Kadosh? ¿Ani Adonai Mecadish? ¿Sí? Y en el versículo 10, dice, La Kohen Gadol, Mechaf, Asherintzak, Alrosho, Shemina Mishchai, Kohen Gadol, el sumo sacerdote, cuya cabeza fue ungida, con el aceite de la unción, y fue consagrado para vestir las vestimentas del sumo sacerdote, no debe dejarse el cabello largo, ni rasgar sus vestiduras, y veal kol nafshotmet lo yabo, le avifu leimó lo yitama, o sea, él era más extremo aún lo de él, él ni siquiera por el padre o la madre se podía impurificar, el sumo sacerdote. Umina Migdash lo yitze, y del Migdash no saldrá, en realidad no es que no va a salir, no vivía allí como si fuera un monasterio, en el Beit HaMikdash, y no se refiere que mientras está en tareas sagradas, no debe salir, mientras está en servicio. El Kohen Gadol no vivía en el Beit HaMikdash, por si acabe, él salía para terminar el día de sus labores, y se iba a su casa en Jerusalén, en Jerusalén. Y no profanaré el santuario porque no lo profanará, porque hay una corona de unción sobre él, yo soy Dios. Y él, el Kohen Gadol, y ya vive Tuleikach, solamente una mujer virgen, o sea, que no haya estado con otro hombre, podrá tomar. A una viuda, a una divorciada, a una Jalala, es una mujer que no puede, que quedó profanada, de algún modo. Zona, prostituta, etele, loikach, solamente una virgen. Virgen, exacto, betulá. De esta palabra que dice antes, iya, zoná, vajalala, loikachu, las iniciales de iya, mujer, zoná, vajalala, loikachu, se forma la palabra, con estas iniciales, azulay, por eso el apellido azulay, generalmente eran kohanim, generalmente eran kohanim, un apellido sefaradí, azulay, porque son las iniciales de, iya, zoná, vajalala, loikach. Ahora, el kohen gadol, lo mismo que cualquier kohen, sí podía profanarse, incluso el kohen gadol, solamente en un caso de met mitzvah, que es un met mitzvah, si va por el campo y encuentra un muerto, que está tirado ahí, y no hay nadie que se ocupe de él, entonces incluso el kohen gadol, tiene la obligación de ir y preocuparse, darle sepultura y impurificarse por él, ese se llama met mitzvah, met mitzvah, que es una mitzvah, sepultarlo, pero siempre que haya otras personas, que puedan ocuparse, entonces esas personas, deben hacerlo. así evitará profanar su descendencia en medio de su pueblo, pues yo soy Hashem que lo santifica, y cuando dice eso en medio de su pueblo, de ahí se aprende también, que tampoco el kohen podía tomar una gioret, y yoret es una mujer convertida, debo decir sin embargo, que el movimiento Mazorti tiene teshuvot, tiene algunas teshuvot, que permiten hoy día a un kohen, casarse con una mujer divorciada, o con una mujer convertida, así que antes, en el mundo autóxico, esto no es factible, porque la teshuvot es prolongada, y trata de mostrar que hoy en día, nadie puede ser, entre otros motivos, nadie es, ningún kohen es puro totalmente, ni tampoco se sabe exactamente, necesariamente, quién es kohen y quién no, es un tema complicado. Vaidaver Adonel Moshe Lemor, sigue hablándonos el texto, dijo Dios a Moshe, Esto va a traer un tema, que es polémico, digamos, dice, transmite el aro, lo siguiente, dile, cualquier descendiente tuyo, o por todas las generaciones, se refiere, y es bomún, que tenga algún defecto, se refiere a un defecto, de tipo físico, probablemente mental, también, lo y kraf le akrif le gemelo af, no deberá acercarse, para ofrendar, a Dios, porque todo aquel, que tenga algún defecto, no deberá acercarse, y a qué le llama defecto, y shiver, una persona ciega, o fiseaj, o cojo, digamos, o harum, o que tiene la nariz deformada, traduce acá, o sarua, o que sus miembros, tiene un miembro, una oreja más grande que la otra, un pie más largo que el otro, cosas así, o y shiveri, o una persona que tenga un pie quebrado, o una mano quebrada, o una persona con sejullo, o dak, o tebalul, o garaf, o yalefet, o merroa hashech, o sea, el verso, que tenga dañado los ojos, o tenga, eczemas, o tenga, partes íntimas, dañadas, la persona con un descendiente de Aarón, que tenga alguno de estos defectos, podrá acercarse para ofrendar ofrendas de fuego a Dios, ¿sí? Esto es polémico, que es, bueno, hay casos, en estos casos, algunos se podían corregir, el que se quebró una pierna, se puede curar la pierna, el que se quebró el brazo, pero hay otros casos, que es, una persona, que tiene defectos físicos, que no lo puede, y entonces quedaba vedado, de la tarea en el servicio, y es un tema, hoy sería bastante, desde el punto de vista ético y moral, muy discutible, ¿no? Porque uno decía, ¿qué culpa tiene una versión, que tiene un defecto físico, para quedar, ¿qué maldad hizo? ¿Qué cosa negativa tiene? Lo que no, lo que es claro, es que él igual podía, seguía siendo Cohen, no es que perdía su condición, lo que pasa es que no podía participar de las, en el, todo el proceso de desarrollo de las ofrendas, del servicio a la soberanía, porque dice, o sea, puede comer, las ofrendas, que traen a Dios, y que son sagradas, también lo que es sagrado, o sea, pero, no puede, no puede, traspasar la cortina, que llevaba, al altar, no puede profanar mi servicio sagrado, el que tiene ese defecto, y bueno, probablemente tenía que ver con un tema de, 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 que todo entra por la vista, ¿no? Probablemente la gente, los demás, iban a ver a una persona con algún defecto, con algún problema, entonces, esto iba a afectar la, la, al público que veía eso, quizás, algunos dicen que, entre el mundo pagano, era común también, que personas defectuosas, físicamente, justamente, los destinaran a tareas, de, de tarea, del servicio del culto, y entonces, esto es para diferenciarlo, ¿sí? Pero es un tema, complicado, y más hoy, en día, una persona discapacitada, ¿por qué se lo va a, vedar de hacer tareas, sagradas? Ahora, y, en el, sigue hablando, el texto, el capítulo 22, va a traer, las leyes de purisa, e impureza ritual, para no incurrir en falta, al traer ofendas, y, la persona que se impurificaba, debía, sumergirse en una micve, una, piscina, digamos, purificatoria, y luego, debía, por supuesto, esperar que anocheciera, que cayera el sol, y ahí quedaba, purificado, que terminara el día, eh, me interesa también, lo que aparece, más adelante, a partir del versículo 17, del capítulo 29, ahí, hace mención, específicamente, que va a ir a ver a donay, el Moshe, el amor, da ver el Aarón, del Banach, del Kol, Bneisel, de Amartal, y habla a, eh, los, a Aarón, ¿sí? Dios le está hablando a Moshe, le dice, habla a Aarón, siempre actuando de manera de intermediario, Moshe, ¿no? Y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, de Amartal, le dirás, ish, ish, mi beit Israel, un minagerbe Israel, toda persona, persona y persona, del pueblo de Israel, y también de los extranjeros de Israel, a Shriyakrif Korbanó, que traiga, eh, una ofrenda, lejol nit reyem, u lejol nit botam, una ofrenda, tanto, eh, neder, eh, voto, claro, había dos, dos maneras, una era neder, y otra era nederá, neder era, un voto que debía traer, lo que prometió, si por algún motivo, lo que prometió, no podía llevarlo, quedaba liberado, en cambio, nederá, es, eh, o sea, neder es, si él prometió algo, lo tenía que llevar de todas maneras, pero nederá, era, si prometió este animal, y después, este animal no podía, llevarlo por algún motivo, se murió el animal, no sé, quedaba libre, en cambio, neder, él, la promesa que hizo, lo va a tener que hacer con el animal que sea, ¿sí? entonces, ya sea uno u otro, eh, que, ofrende, Lirson, Gen, Tamín, Zahar, Babacar, Bakasim, Baizín, para ser aceptado, debe ser un macho sin defecto, ya sea de los vacunos, de los corderos, u de los caprinos, todo lo que es defectuoso, no lo pueden ofrendar, porque no será aceptado por Dios, o sea, acá aprendemos varias cosas, primero, que las ofrendas, no las llevaba solo a Israel, porque acá dice, cualquier hombre de Israel, o un extranjero de Israel, quiere decir que los extranjeros podían también llevar ofrendas al templo, y dice que tiene que ser de lo mejor, y esto nos deja una enseñanza, no podía ser algo que tuviera defecto, es decir, no se puede traer animales de descarte, o cosas que ya no sirven como donación, como ofrenda, y así como aprendemos eso del Beit HaMikdash, también deberíamos aprenderlo, en todo lo que tiene que ver con las donaciones que uno hace, no es lo que le sobra, ah bueno, esto lo voy a donar porque me sobra, ya no me sirve, ya está malo, lo voy a hacer que lo arreglen donde lo voy a mandar, no, lo que nos está enseñando es que uno tiene que entregar, de lo mejor que puede, no lo que sobró, porque así como las ofrendas en el templo, no podían ser de lo que sobró, también la donación que hacemos de cosas, tampoco puede ser algo que sobra. Y va a aclarar después, un ovillo, una abeja, que tenga un animal que sea ciego, con fractura, o sea, un poco parecido a lo que tiene que ver con que tampoco puede participar, esas personas, coanín, de culto, que tengan esos problemas, tampoco la ofrenda puede ser mala, o sea, hay como un paralelismo entre lo que se ofrenda, y aquel que dirige todo el proceso de la ofrenda. Entonces va a hablar de los distintos tipos de taras o de defectos que el animal que tiene eso no puede ser ofrendado. Después aparece también un concepto de Tzar Balei Haim, que es preocupación por el bienestar de los animales, del dolor, del sufrimiento de los animales, y esto va a aparecer en lo que respecta a la ofrenda de un animal. Dice, Dijo Dios, cuando nascó un buen cordero, una cabra, permanecerá siete días con su madre, y desde el octavo día en adelante será aceptado como ofrenda de fuego para Dios. O sea, no se puede sacrificar inmediatamente el mismo día a la madre y al hijo, y no se puede al animal recién nacido, recién a partir del octavo día se lo podrá ofrendar o sacrificar, no puede ser inmediato. Y luego va a decir, cuando ofrendes, muy bien, cuando ofrendes una ofrenda de Todá, Todá es agradecimiento, es por algún don o algo bueno que Dios le dio, lo sacrificarás de manera que pueda hallar aceptación, teniendo en mente que lo vas a sacrificar y comer ese mismo día, lo tienes que comer ese mismo día, porque la idea es que venga uno con toda su familia, y participe de esa celebración, y entonces todo lo coman. Y seré santificado dentro de lo propio Israel, porque lo saqué de Egipto, yo soy Dios. Bueno, todo el capítulo 23, es capítulo dedicado a Parshat Amohadim, la texto de las festividades, o sea, está mencionado todas las festividades del pueblo de Israel, desde el Shabbat, en adelante, durante, 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 el séptimo día será día de Shabbat, reposo absoluto, ninguna tarea de Shabbat, y la Adonai, es Shabbat para Dios, en todos los lugares donde ustedes residen, o sea, no solo en Israel, sino en cualquier lado donde esté. Y luego viene él, y va a hablar de cada una de las festividades. Acá se ve como el pueblo de Israel le da especial importancia a la santificación del tiempo, o sea, el tiempo es el que es santificado y consagrado. Las festividades, que recuerdan, son testimonios a la vez, testimonian de hechos que le sucedieron al pueblo de Egipto. Aparece Pesach, y toda mención. También aparece lo que estamos haciendo ahora, y que lo nombramos cada noche, cada noche estamos haciendo la cuenta del Omer, Sfirata Omer, Usfart en la Jem, Mimojorata Shabbat, en esta para allá aparece, y contaréis, para ustedes, o sea, cada uno de ustedes, Mimojorata Shabbat, mioma, viajeme, tomerat, mufa, lleva, Shabbatote, miño, tienda. Contaréis, dice, Mimojorata Shabbat, la traducción literal sería, a partir del día siguiente, al Shabbat. Pero, acá se va a producir una gran discusión entre los Prushim y los Tzedukim. Prushim son los fariseos, los Tzedukim los saduceos. Los Tzedukim eran justamente, más bien representantes de los sectores más conservadores y de la casa sacerdotal, mientras que los Prushim, los fariseos, representaban más al pueblo y al grupo rabínico que hacía interpretaciones de los textos. El judaísmo es básicamente, el judaísmo que sobrevivió es fundamentalmente Prush, Prushí, o sea, fariseo. Y los Prushim decían que Mimojorata Shabbat al día siguiente, Shabbat, acá Shabbat no es sábado literalmente, sino la palabra Shabbat también hace referencia a festividad. Por lo tanto, cuando dice a partir del día siguiente, Majar, Mujurat, de Shabbat, se refiere al día siguiente de la fiesta, o sea, al siguiente del primer día de Pesach. Y por eso contaba, la cuenta empezaba a partir del segundo día. En cambio, los Tzedukim, y también de esto lo van a tomar también los Karaitas, que fue un grupo literalista de la Biblia, lo van a tomar del sábado, el día siguiente al sábado, al primer sábado de Pesach. Entonces contaban siempre a partir del domingo. Pero la tradición, la ley, la ley judía quedó como decían los Prushim, de que es la cuenta del Omer, es a partir del día siguiente a Shabbat, en el sentido de Shabbat, como de la festividad, o sea, al segundo día de Pesach. Y había que llevar una ofrenda, a partir del día empezaba la ofrenda de la cosecha, conocida como cosecha de cebada, y llegaba esto hasta Shawot, que es la cosecha del trigo. Y bueno, estos son los días del Omer, que estamos en estos días, recuerden que este jueves es la noche próximo, y el viernes es el LACBA Omer, que es un día de celebración, vamos a tener una actividad, hoy en la noche hay una clase abierta, sobre el LACBA Omer, que vamos a estar, aquí a las siete y media, así que están invitados a acompañarnos y a participar. Y el origen de toda esta cuenta, la encontramos aquí, que se contarán, sabemos que hay elementos que tienen que ver con espirituales, que es una cuenta que va desde Pesach, la libertad física, hasta Shawot, que es la libertad espiritual. ¿Una pregunta? Sí. ¿Pesach Hashemí es hoy día, creo? Sí, correcto. Hoy es Pesach Hashemí. Pesach Hashemí es el segundo Pesach. Esto surge en el libro de Bamidbar, había un grupo de personas que estaban justamente impuras para hacer la ofrenda de Pesach, en Pesach. Entonces se acercaron a Moshí y dijeron, bueno, ¿qué pasa con nosotros? Que no pudimos hacer la ofrenda porque estábamos impuros. Entonces Moshí consultó con Dios, porque no sabía cuál era la respuesta correcta. Y la respuesta fue, Dios le dijo que un mes después de Pesach, los que no pudieron, por estar lejos, estar de viaje, o estar impuros, o lo que sea, pueden celebrar Pesach Sheiní. Sería el segundo Pesach, llevando en aquella época una ofrenda al templo y haciendo ellos una especie de ceder, comiendo matzá, amaror. Después, con la destrucción del templo, eso se terminó, pero quedó en el calendario establecido Pesach. Y tiene ciertas características especiales. Hay algunos que comen un pedacito de matzá. Hoy, hoy es como un mes después de Pesach. Y el que no pudo hacer Pesach en su momento, por algún motivo, debería teóricamente hacer el ceder y cumplir con las leyes de Pesach hoy día, un día nada más. Aparece también la festividad de Shawot, que es una festividad que no tiene mención al día exacto. Está Rosh Hashanah, Yauquipur, Zikot, todo lo que son las festividades bíblicas de la Torá. Y en el capítulo 24, que es el último capítulo de esta, para allá, aparece la orden que da Ordina al pueblo de Israel que preparen el aceite. El aceite que se iba a usar en el templo, que era un aceite de oliva, de aceituna, de aceituna prensada, pura, y que eso se iba a usar. Y afuera de la cortina, en la tienda, en el Mishkan, Aarón debe preparar el candelabro desde la nochecera hasta la mañana, y es ley perpetua, y él debe preparar las luminarias de la menorá para encenderla. Y ese se hacía de un aceite. Después, más adelante, en la parasha Bialot Ha, se mencionará la mitzvá de ese encendido de la menorá. Acá se habla de la mitzvá de preparar el aceite para la menorá. También tenía que prepararse el lejen tapanín, que representaba pan de la proposición, se llama, o pan de la presencia, o del rostro, que representaba el sustento material. Junto con lo espíritu, que era la menorá, tenía que estar también lo material, que representaba estos panes, que se colocaban de un Shabbat, de una víspera de Shabbat al otro, en el Migdash. Y al final nos relata, Nos relata un episodio. Resulta que el hijo de una madre israelita y de un padre egipcio se levantó y peleó en el campamento contra una israelita. El hijo de esta mujer israelita pronunció el nombre de Hashem. Y entonces lo llevaron ante Moshe y el nombre de su madre, Shlomit, la hija de Dibri de la tribu de Dan. Acá hay una pelea, aclara entre un hijo de una israelita y un egipcio que peleó contra una israelita. Probablemente el tema, algunos dicen que esta pelea puede tener que ver con la condición de miembro del pueblo o no. Porque fíjense que todavía no aparece, en la Torah no aparece mención que después va a aparecer en el Talmud acerca de la condición, que es lo que determina la condición judía de la persona. Entonces puede ser que haya habido como transformo una discusión porque el padre era egipcio de esta mujer. Entonces había discusiones probablemente acerca de si era judío o no, si era muero del pueblo o no. Entonces probablemente no haya tenido que ver esta pelea que tuvieron con un trasfondo de la condición de hebreo o no de este hijo de una mujer. que finalmente de acuerdo a la haja que tenemos hoy día es miembro del pueblo judío. Y entonces el hijo de la israelita se refiere a esta persona que era hijo de israelita y hijo de egipcio parece que usó mal el nombre de Dios. Y entonces no se sabía qué hacer con él. Entonces lo tuvieron en custodia para para el pia donai para le farish le farish es el peirush saber digamos explicar qué qué se hace con él de acuerdo a lo que diga Dios. va a ir a ver a donai el Moshe leemor entonces dijo Dios a Moshe diciendo saca a la persona en este caso Mekalil que maldijo maldijo a Dios todos los que lo escucharon decir lo que dijo pongan su mano sobre la cabeza de él y luego lo apedré en toda la la congregación toda persona que maldiga a su Dios cargará sobre él su transgresión morir morirá esto es por un beidín que lo tiene que matar rapidar será lapidado tanto el extranjero como el nativo si pronuncia y maldice el nombre de Dios deberás ser sentenciado a muerte o sea acá es uno de los que hay una serie de casos en la Torah donde Moshe no sabía cuál era la ley uno por ejemplo era lo que preguntó recién Jorge Pesach Shaini él no sabía acá no aparece eso porque Pesach Shaini es hoy pero no no tiene que ver con la parasha que leemos hoy aparece más adelante en Babidbar y también es un caso hay un caso de el que juntaba Mekoshes Shetzin el que juntaba línea en Shabbat que fue descubierto pillado qué había que hacer con él ese es otro caso está el caso de las hijas de Tzlovhat las hijas de Tzlovhat que no tenía hijos varones y no se sabía qué hacer con ellas vinieron a pedir su herencia en realidad no es que la ley no se sabía sino que hay casi una modificación de la ley y en este caso tampoco se sabía es otro de los casos los pocos casos donde no se sabe qué hacer con determinado caso y se tiene que consultar a Dios para que Dios determine cuál va a ser la ley en el caso que se mencionó y ya que estamos hablando de penas y de aplicación trae algo que ya se mencionó y que aquí se repite que va a ser el que provoque la muerte de cualquier persona será sentenciado a muerte aquí traen la pena del que mata a alguien en cambio el que mata un animal deberá pagar digamos va a tener que pagar ese animal si uno provocaba una lesión a su compañero a alguien asá lo que le hizo se le hará la famosa ley del talión fractura por fractura ojo por ojo diente por diente lo que él haga así se le hará y el que hiera un animal deberá pagarlo y el que hiera una persona deberá ser sentenciado a muerte será sentenciado a muerte acá no se refiere a cualquier persona sino al padre o a la madre porque el que hiere no se lo condena a muerte solo el que mata a alguien se lo condena a muerte pero no en el caso de los padres que se considera mucho más grave entonces después de que dijo todo eso una sola ley habrá para ustedes tanto para el extranjero como el ciudadano y luego agrega ahora que efectivamente se aplicó la pena a este blasfemador o malde maldecidor a esta persona lo sacaron lo apedrearon con piedra como les ordenó Dios como le ordenó Dios a Moshe ahora esta ley el famoso ley del talión hay que tener en cuenta que hoy en día se la considera como una una acción cruel pero en realidad en su momento era un avance muy grande ¿en qué sentido? porque estás diciendo que la pena tiene que ser proporcional al castigo o al delito infligido porque y que es para todos lo mismo porque antiguamente por ejemplo códigos como el de jamurab y otros aparecía que había diferencia entre un noble y un plebeyo si el plebeyo le cortaba o le lastimaba un dedo al noble lo mataban mientras que si el noble hacía lo mismo con un plebeyo pagaba una multa no le hacían mataba a alguien o sea no puede haber diferencias sociales ni tampoco la pena tiene que ser proporcional después el Talmud va a explicar que acá no se refiere que el ojo por el ojo sino va a haber un castigo una indemnización no se le puede sacar a alguien un diente o un ojo porque le sacó al otro el ojo y va a traer cosas muy sencillas va a decir ¿qué pasa si el que provocó eso era tenía ya le faltaba un ojo era tuerto el que el victimario entonces si yo le saco un ojo el ojo que le queda no va a ser ojo por ojo va a quedar ciego definitivamente así que no puedo aplicar exactamente lo mismo en ningún caso sino que es una indemnización por lo que yo le provoqué y un castigo pero no no exactamente aplicarla lo mismo sino algo proporcional a lo que hice es decir es un avance en cuanto a la aplicación de las penas y el cumplimiento de castigos por delitos y ahí termina la la parasha sí pregunta una pregunta que en relación al blasfemo lo lapidaron cuando supieron que había blasfemado a Shem sí pero mi pregunta es ¿qué pasa si después de eso otra persona blasfemada a Shem pero que nadie la había escuchado? estaba la presencia de Shem que le pasaba algo o pasaba piola en ese caso tiene hay dos cosas uno es muerte por el beidín motiumat cuando dice la Torah morir morirá se refiere al beidín o sea el tribunal un tribunal lo juzga no es que lo agarran y lo linchan y lo matan en el acto la persona es detenida y llevada a juicio y el tribunal determina y si lo encuentra culpable se le aplica el castigo pero en el caso de alguien que no lo pillaron ese tiene caret se llama caret es una muerte de tipo celestial que nosotros no sabemos la palabra caret viene de Lichrot será como cortado el alma de él no sabemos qué tipo de cosa era no era no era humana ese castigo o sea digamos Dios lo iba a costigar de alguna manera algunos dicen que explican que dicen que él iba a morir antes de la edad que le correspondía otros dicen que una vez que muriera su alma no llegaría al Ganeben pero no no hay una explicación se refiere a que Dios lo va a castigar no los humanos con un tipo de muerte espiritual de algún tipo perfecto gracias bueno bueno amigos que estén bien gracias Freddy que estén todo muy bien les mando un abrazo y después les mando si quieren el link de la noche y lo del jueves próximo que estén bien chau a todos buena semana a todos chau 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 gracias chau 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 chau